buenas a todos bien vamos a analizar el vídeo de coca-cola este nuevo anuncio que acaban de sacar y que confirma todo el primado negativo que venimos aprendiendo desde hace tanto tiempo bien empieza el anuncio y ya veis abren la lata de coca-cola y una vez abierta la lata de coca-cola abren el portal interdimensional es decir gracias a la coca-cola podrás viajar por el multiverso frecuencial atentos bien prestar atención llega el taxi nos fijamos y el taxi pone 372 si sumamos 3 más 7 más 2 es igual a 12 las 12 dimensiones frecuenciales que componen el multiverso pues bien fijaros llega en el taxi y el taxi precisamente tiene los cuadros fijaros blancos y negros exactamente igual que las logias illuminati recordarlo siempre tienen el piso ajedrezado en blanco y negro por eso vemos el mismo primado negativo ya sean super mario 2 bros o en sonic da igual o en michael jackson la portada de su disco ya lo veis blood in the dance floor es decir sangre en la pista de baile que casualmente la pista de baile es el suelo ajedrezado blanco y negro de las logias iluminati bien igual lo vimos en este videojuego como pudimos ver de 1992 darkseed donde en la cocina está exactamente igual el suelo ajedrezado y arriba podéis ver el ojo que todo lo ve de la cima de la pirámide del billete del dólar es decir el ojo que todo lo ve que simboliza la cima de la pirámide que dirigen las logias iluminati pues bien continuamos y nos fijamos que precisamente llega el taxi porque porque está llegando el taxi los que tienen el conocimiento con las logias iluminati para saber viajar entre dimensiones es decir hacer el viaje interdimensional requiere un conocimiento de la naturaleza de la realidad que tienen las logias iluminati representadas por los cuadrados blancos y negros que vienen en el taxi diciéndote que ellos son los que van a llevarte de viaje entre las dimensiones bien esto todo sucede en la tienda que pone la mejor tienda de la esquina la esquina que forma un triángulo por supuesto y como no te ponen a todos los seres humanos impresionados viendo ese conocimiento de la naturaleza de la realidad o se va a abrir un portal interdimensional y vemos cómo vuelan las manzanas las manzanas rojas que simbolizan el conocimiento entonces esto es muy importante porque al final nos daremos cuenta de que te están mostrando las verdades entre argumentos dramáticos o de comedia porque así te están generando primado negativo que ya lo sabéis el primado negativo es decirte las verdades entre argumentos dramáticos o de comedia para así generar en tu memoria implícita un sentimiento de rechazo hacia la verdadera información cuando te la explica y así que cuando te explique las verdades no te las creas porque tienes albergado ese sentimiento de rechazo y lo más profundo de tu mente en la memoria implícita la cual no puedes tener esa capacidad reflexiva porque no recuerdas los eventos que generaron esa memoria entonces daros cuenta aparece el conocimiento representado por la manzana delante de los humanos y a continuación podemos ver como la chica tiene sujetando en entre los brazos un perro y vemos como al igual que la coca-cola que se ve electricidad en el hueso del perro se ve electricidad al final lo que nos están diciendo es exactamente lo mismo la coca-cola es nuestro hueso nosotros somos sus mascotas las mascotas de las logias illuminati que nos manipulan con su conocimiento de la naturaleza de la realidad y luego a continuación vemos que en el segundo 8 exactamente el 8 simboliza ya lo sabéis el movimiento perpetuo igual que el analema solar y el analema lunar el movimiento perpetuo el infinito representado por el 8 abarca todo el multiverso frecuencial porque el tiempo nada más que es una percepción el tiempo es la herramienta que tenemos las almas para poder aprender de lo perecedero pero el tiempo realmente no existe somos seres eternos con lo cual todo la naturaleza de la realidad es eterna e infinita con lo cual continuamos y vemos como la chica coge la coca-cola vemos la electricidad exactamente igual en el hueso que tenía la mascota el perro y vemos que es en el segundo 9 exactamente que representa precisamente geometría sagrada el centro del toro y de electro magnético frecuencial imprescindible y necesario para viajar de una dimensión a otra porque el multiverso es frecuencial con lo cual que quiere decir que se compone de un toro y de dentro de otro toro y de dentro de otro toro y de y así infinitamente y para viajar de un toro y de electro magnético frecuencial de la tercera dimensión a otro es necesario saber del viaje interdimensional que va a venir a continuación nos fijamos quien tiene el conocimiento para saber hacer los viajes interdimensionales como no las lojes illuminati la pirámide el triángulo bien sabemos que el 11 en primado negativo siempre representa la pirámide precisamente porque porque realmente si hacemos la cuenta nos damos cuenta de que el 11 tiene esta propiedad que es 11 por 11 y el resultado siempre te da una pirámide y esta propiedad se mantiene hasta 9 números 1 por 9 números 1 y el resultado te da una pirámide tal cual como estáis viendo con lo cual por eso te están representando justo en el segundo 11 que se abre el portal interdimensional porque las lojes illuminati son los que tienen el conocimiento para abrir el portal interdimensional y o qué casualidad que después que vemos justo cuando va a adentrarse dentro del multiverso frecuencial podemos ver que es el segundo 12 de las 12 dimensiones frecuenciales y cuando va a atravesarlo cuando va a hacer el viaje interdimensional sabéis que segundo es boom el segundo 13 exactamente como lo he demostrado tantas veces con películas videoclips de lo mismo el 13 siempre representa el viaje interdimensional en primado negativo y nos lo ha vuelto a hacer ahora vamos a hacer un repaso vamos a verlo como lo hacen a propósito para así conseguir manipular tu mente bien fijaros segundo 13 atraviesa y hace el viaje interdimensional podemos ver cómo lo atraviesa y cómo llega a la otra dimensión es decir que el viaje interdimensional vuelve a estar representado por el 13 porque está en el segundo 13 exactamente ellos saben que tenemos un reloj biológico y saben perfectamente que pueden generarte el mismo primado negativo si lo calzan en el segundo en el minuto exacto y lo vamos a demostrar ahora recordarlo son exactamente 12 dimensiones frecuenciales esto es así y por qué sabemos con seguridad que esto es así porque si ponemos una onda frecuencial en dos dimensiones es decir de negativo porque baja hacia abajo y luego la onda frecuencial sube hacia arriba es decir la onda frecuencial en dos dimensiones bajando y subiendo después y colocamos por orden las 12 dimensiones frecuenciales por el orden de la onda frecuencial es decir dimensión 1 dimensión 2 dimensión 3 dimensión 4 dimensión 5 dimensión 6 en descendente y luego ascendiendo como la onda frecuencial dimensión 7 la 8 la 9 la 10 la 11 y la 12 comprobaremos que si sumamos una con la otra siempre nos da 13 el viaje interdimensional es decir dimensión 1 con la 12 nos da 13 la dimensión 2 con la 11 nos da 13 la dimensión 3 con la 10 nos da 13 la dimensión 4 con la dimensión 9 nos da 13 la dimensión 5 con la dimensión 8 nos da 13 y la dimensión 6 con la dimensión 7 nos da 13 boom el 13 viaje interdimensional tal cual como hemos visto en tantísimas películas como lo he demostrado fijaros en la película y godzilla vs con donde dicen exactamente los illuminati dirigen las economías casualmente están en el nivel 33 que representa el primer en primado negativo aquellos que dirigen todas las pirámides que componen el sistema socioeconómico es decir los niveles más altos dentro de las logias illuminati es decir las familias reales y podemos ver cómo están representando las frecuencias precisamente podemos verlo la onda frecuencial tal cual os lo acabo de explicar y cómo llega hasta dónde está un reptil casualmente allí dentro de esa cápsula fijaros la onda frecuencial empieza aquí una luego llega arriba 2 luego baja 3 sube 4 5 6 7 8 9 10 11 12 y antes de entrar donde el reptil 13 boom 13 viaje interdimensional representado lo podemos ver también en el videoclip como ya lo tengo mostrado en el videoclip de haja take on me 1985 donde podemos ver cómo la protagonista se adentra en otra dimensión la dimensión de los cómics y qué ocurre llega a dónde está el cantante y allí vemos cómo le canta a través del espejo y se mete en esa dimensión y quién llega para abrir el portal interdimensional rompiendo el espejo casualmente llegan estos policías que tienen uno de ellos el casco número 3 y vuelta otra vez a confirmarlo bien os recordáis en la película in time en la película in time si lo recordáis morían cuando se acababa el contador del tiempo y casualmente el contador del tiempo tenía 13 números es decir que cuando llegaban a cero los 13 ceros es cuando morías cuando hacías el viaje interdimensional porque te desencarnas mueres y haces un viaje interdimensional saliendo de la tercera dimensión al bardo entre dimensiones bien lo vimos también en la película de 12 monos recordarlo la primera vez que hace el viaje en el tiempo y cambiar de dimensión qué es lo que ocurre vemos el número 13 en la cárcel en la tercera dimensión podemos ver justo en el minuto 13 exacto el teléfono que representa las frecuencias y podemos ver justo en el minuto 13 33 exacto cuando está hablando con él y él le está diciendo que se tiene que ir se tiene que ir de vuelta a su dimensión boom vuelta otra vez a hacer lo mismo vamos a ver otro ejemplo vemos matrix 4 una película muy actual también y vemos concretamente que cuando van a hacer el viaje interdimensional para salir y volver a lo que es la realidad salir de matrix pues vemos cómo se tiran por la ventana llegan a esta especie de agua que representa las dimensiones lo rompen como si fuera un cristal por supuesto porque ayuda al viaje interdimensional y en el minuto 13 segundo 33 boom es cuando consiguen salir de matrix el código verde que vemos de matrix y consiguen salir pues bien como no lo pudimos ver también en la película doctor strange 2 donde la protagonista la cual tiene el pentagrama justo de la escala simétrica de frecuencias en la música pues podemos ver como cuando grita cuando emite esa frecuencia ella es capaz de abrir portales interdimensionales y casualmente ella tiene exactamente 13 letras en su nombre se llama américa chávez es decir en su mismo nombre está marcando el viaje interdimensional y después como no cuando se pone a gritar y emitir la frecuencia abre los portales interdimensionales podemos ver la escala simétrica de frecuencias es decir el pentagrama y podemos ver las diferentes dimensiones las capas es decir un toroide dentro de otro toroide dentro de otro toroide y así abre los portales interdimensionales para salir de una dimensión a otra reconocido por eso no tenemos tan claro vemos en el segundo 13 de coca-cola hace el viaje interdimensional y nos lo están poniendo en la cara porque saben perfectamente cómo funcionan los procesos cognitivos no es una casualidad y están ralentizando nuestra en nuestro aprendizaje pues bien continuamos vemos que es la chica que ya hace el viaje interdimensional está contenta por haber viajado y comprende que el multiverso es frecuencial entonces qué pasa que nos ponen como no las tres latas de coca-cola en forma piramidal por supuesto como un triángulo que tiene tres puntas tiene tres lados y bien fijaros bien en las latas que os ponen de promoción a la izquierda vemos la chica fuerte haciendo el símbolo de la fuerza una chica empoderada una chica fuerte como vemos que es la protagonista de el anuncio bien en el medio podemos ver el pentagrama vemos la escala simétrica de frecuencias es decir necesitas a un humano que sea fuerte fuerte mentalmente con su glándula pineal necesitas la simetría frecuencial entre la tercera dimensión y la cuarta dimensión de los reptiles representada por el pentagrama es la escala simétrica de frecuencias en la música y después tenemos la tercera lata que pone el casco de loki que lo que casualmente es el que aparece al final el reptil con el casco de loki de los cuernos que los cuernos representan como no aparte del satanismo los grados más altos dentro de los reptiles de la cuarta dimensión cuanto más nivel tiene un reptil cuernos más grandes tiene entonces daros cuenta lo ponen así no es casualidad por qué razón porque cuando acaba aparece el reptil aparece el que está con el casco de loki en la serie de loki el reptiliano concretamente viajando a través de la cuarta dimensión para acceder aquí en la tercera gracias al humano y a los sacrificios llevados a cabo en cualquiera de los cambios de la fase de la luna es decir cada mes hacen cuatro rituales importantes con cada cambio de fase de la luna y esto es importante recordar el 13 es el viaje interdimensional y no solamente porque recordar que aparece en la enciclopedia antigua antes de firmar el tratado antártico en donde ponían que el domo media exactamente 13.000 pies el 13 es el viaje interdimensional precisamente porque sales del domo del toro y de electro magnético frecuencial de la tercera dimensión para acceder a otra dimensión a la cuarta que es la continua la contigua como lo podíamos ver antes en un doctor strange y vemos como precisamente son 13 lunas al año porque ya lo sabéis la luna la trajeron los reptiles aquí y la pusieron exactamente con imitando el analema solar y por eso ahora también tenemos el analema lunar la luna tiene exactamente 13 lunas al año y si nos fijamos en el esema podremos darnos cuenta como realmente la luna es exactamente el repetidor de frecuencias que ayuda a que los reptiles puedan acceder de la cuarta dimensión a la tercera dimensión durante los rituales de sacrificios humanos celebrado sobre las líneas ley por parte de los miembros de las familias reales que dirigen las logias illuminati más importantes daros cuenta comparten el mismo lexema monarquía monster y money es decir luna monarquía monster los reptiles los monstruos que vienen a través de la luna y money con lo que tienen subyugado a todas las almas encarnadas que están aquí en la tercera dimensión con el dinero pues bien ahora comprenderéis mejor por qué razón en la serie de dinosaurios aparecía precisamente justo el pentagrama de la escala simétrica de frecuencias en la mano del reptil y aparece la luna llena justo antes de que el niño se transforme casualmente de reptil a humano entonces daros cuenta nos están diciendo las verdades continuamente y el anuncio de coca-cola no es una excepción así que voy a dejarlo aquí porque este primado negativo es la bomba ya del 13 y voy a reservarme el resto porque lo cierto es que lo hacen con hexágono si podemos ver tres concretamente cuando aparece el reptil ya no desde la cuarta dimensión así que esto tendrá algo que ver con el grafeno tengo tanto material que demuestra que tiene que ver el hexágono con el grafeno y con la medicación que no lo puedo meter en este vídeo porque si no duraría cuatro horas así que sin más me despido os mando un besazo y un abrazo fuertísimo desde pontevedra y ya sabéis que os quiero mucho chao